Con el lema Ideas que Transforman se lanzó la primera edición de Nicaragua Emprende 2018 en donde los emprendedores con sus pequeños negocios ofrecieron sus productos y servicios a las familias nicaragüenses los días 23, 24 y 25 de noviembre en el Centro de Convenciones Olopalme. El evento fue parte del compromiso que tiene el gobierno en ayudar a cada joven a realizar sus sueños, es decir, darle las herramientas necesarias para que sus negocios puedan posicionarse de manera nacional e internacional. El Movimiento Deportivo Alexis Arguello realizó este domingo el Maratón 1K en homenaje al segundo aniversario del tránsito a la inmortalidad del comandante Fidel Castro Ruz. Con entusiasmo y energía, más de 60 muchachos y muchachas de los diferentes distritos de Managua participaron de este maratón que se realizó en el puerto Salvador Allende. La Red de Jóvenes Comunicador inauguró la exposición con Fidel en Nuestro Corazón que concluyó con un video documental en el que se resume la esencia revolucionaria del comandante Fidel Castro Ruz desde su niñez, su juventud como dirigente estudiantil y como líder de la gloriosa e invencible Revolución Cubana. Este homenaje fotográfico y audiovisual formó parte de la extensa jornada conmemorativa que realizó la Juventud Sandinista 19 de Julio que inició con una misa campesina, jornadas deportivas y recreativas realizadas en los diferentes espacios construidos por la Revolución Popular Sandinista. Durante la actividad que se realizó en la Sala Pilar Aguirre en la Cinemateca Nacional jóvenes y niños cubanos declamaron poemas y reflexiones en homenaje al comandante Fidel Castro. Más de 200 jóvenes, entre coordinadores departamentales y municipales de la Promotoría Solidaria, participaron en el VI Congreso Nacional que se realizó con motivo de evaluar el trabajo ejecutado en este año y los ejes de acciones y desafíos para 2019. El coordinador nacional de la Promotoría Solidaria, Alex Galeano, expresó que los jóvenes son el enlace del buen gobierno en la comunidad, a través de campañas solidarias que conllevan el amor. Un grupo de fundadores de la Juventud Sandinista 19 de Julio emitieron un pronunciamiento expresando su total apoyo y lealtad a la Revolución Popular Sandinista y al Frente Sandinista de Liberación Nacional, a liderazgos del comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario, así como a la Juventud Sandinista 19 de Julio. La iniciativa surgió como respuesta a la obscena manipulación de los sectores golpistas de la memoria y de la sangre de hermanos caídos por una Nicaragua bendita y siempre libre. La Federación de Estudiantes de Secundaria realizó el Congreso Nacional Estudiantes, Futuro y Porvenir de Nuestro País. En el que se abordaron una serie de ponencias dirigidas a la promoción y amor hacia nuestra identidad cultural. En el encuentro se habló de la importancia de la cultura en la educación como forma de sembrar el amor hacia todo aquello que nos identifica como nicaragüenses, tomando en cuenta nuestras tradiciones religiosas, gastronómicas, culturales y sociales. Durante 48 horas continuas, jóvenes de diferentes partes del país estuvieron exponiendo y compitiendo sus proyectos tecnológicos e innovadores en la segunda edición de la Catón Nicaragua 2018, el festival de tecnologías más grande de Nicaragua. Fueron 30 los proyectos inscritos con diferentes innovaciones enfocadas en el fortalecimiento de los pequeños y medianos emprendimientos del país. Estos estuvieron participando en las categorías de aficionados y experimentados. Este evento es orientado por el Gobierno de Reconciliación y Humanidad Nacional a través del Tecnológico Nacional Inatec, el Consejo Nacional de Universidades CNU, el Ministerio de Educación Minec, Canal 6 y la Red de Jóvenes Comunicadores. El comandante Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, hizo la inauguración este jueves del paso a desnivel Las Piedrecitas, que se vuelve de manera automática el más grande de Nicaragua. La estructura, de acuerdo a las autoridades de la Alcaldía de Managua, tiene una tecnología antisísmica, tiene un costo de 16.5 millones de dólares y a corto plazo disminuirá el tráfico de unos 60.000 automóviles que utilizan a diario la Salida Oeste de Managua.